¿Qué tal amigos? Te saluda Porfibaloa. Bueno, vengo del año 93 de que hice la Orquesta Adolescente, o Adolescente Orquesta, como lo conocen ustedes, fue el nombre que le puse. Y bueno, pero ahora se llama Porfibaloa y sus adolescentes. En esa época ese tema como anhelo porque Dios, sos tan bella, y se me tengo que ir, y se aquel lugar, miren, se acabó el amor. Hay muchos que ya conocen la trayectoria, pero les estoy hablando a los que no conocen. Pero a todos mis paritas los quiero invitar a que se metan en nuestras redes, si quieren disfrutar, o también en Zap Grupero, y pueden disfrutar de las nuevas canciones que les estoy brindando en esta temporada. Hay temas como Bésame, Así Fue, Ternura, que es el que está en proporcional. Y pueden ver un sinfine de canciones ahí que hice con mucho cariño para ustedes, con el mismo sonido que caracteriza a Porfibaloa y sus adolescentes, el sonido original. Mira, cuando vean esta que está aquí, bueno, ya tú sabes, Porfibaloa y sus adolescentes. Y en todas las redes sociales, te meten en YouTube ahí y vas a gozar. Si quieres hacer una fiesta, bailar, disfrutar, te recomiendo que entres ahí, que hay música, salsita de calidad, con mucho saogo y con mucho suir y mucho bembe, respetando la vieja guardia de la salsa. Llévatelo. Llévatelo.